Música Un saludo, buenas tardes, respiro importante para los agricultores del Bajo Andarax, que van a contar con agua desalada para iniciar la campaña 2021-2022. El Ayuntamiento de Almería pone en marcha un nuevo bastidor de la desaladora de la capital. Se ha obtenido el visto bueno de la Junta de Andalucía para la cesión temporal a la comunidad general de usuarios de las aguas depuradas de un volumen máximo de 1,25 hectómetros cúbicos en un periodo de seis meses que es prorrogable hasta dos años. Además les contaremos que hasta el 17 de agosto estará abierto Divertollo, un pequeño parque de atracciones con 28 atracciones, cuatro casetas de habilidades y un buen número de puestos de gastronomía. Ubicado en la explanada, existente junto al Hotel Barceló Cabo de Gata, es una iniciativa del Ayuntamiento almeriense para dar un pequeño alivio a los feriantes, uno de los sectores más afectados por la crisis derivada de la pandemia del COVID-19. Una actuación que se suma también a una línea de ayudas con un total de 10.000 euros a repartir entre los empresarios de atracciones de la capital, Divertollo, un pequeño parque de ocio para que pequeños y mayores vuelvan a disfrutar de los cacharricos. Todo cuesta mucho trabajo, pero todo llega, todo llega. Y desde el equipo de gobierno, claramente nuestra intención siempre ha sido buscar un espacio para que ellos puedan desarrollar su actividad después de casi dos años sin trabajo. Y creemos que ya se acaba de inaugurar y ya se va viendo ambiente por aquí y auguramos que van a ser unos días buenos y productivos para ellos. El agua de la desaladora de Almería da un pequeño o un gran alivio a los regantes del Bajo Andarax ante el inicio de la campaña agrícola 2021-2022. Tras la autorización de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Almería pone en marcha un nuevo bastidor. Hablamos de un volumen máximo de 1,25 hectómetros cúbicos de agua. El Ayuntamiento de Almería pone en marcha un nuevo bastidor de la desaladora de la capital para garantizar el agua a los agricultores ante el inicio de la campaña agrícola. Como nos explica la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, es básico, podrá atender con garantías la demanda de uno de los sectores básicos de nuestra economía. De nuevo el Ayuntamiento de Almería le da agua a los regantes desde la desaladora municipal. Hemos recibido autorización de la Junta de Andalucía para hacerlo así y como no vamos a estar ahí y le vamos a otorgar el agua que necesitan, el agua que han pedido para que sus cultivos no se vean afectados por la escasez de agua. La desaladora es una instalación municipal que bien importa a este Ayuntamiento porque ponemos en ella los ojos de la responsabilidad de abastecer nuestra ciudad de agua cuando los pozos de Bernal se están secando. Es la mejor opción posible. Así que para nosotros es la mejor opción para beber, por supuesto, pero sí hace falta para regar, como siempre hemos dicho, y ahora hace falta también para regar. Así que ahora la desaladora va a ayudar con ese riego. Se ha obtenido el visto bueno de la Junta de Andalucía para la cesión temporal a la Comunidad General de Usuarios de Aguas Depuradas de un volumen máximo de 1,25 octómetros cúbicos por un periodo de seis meses, prerrogable hasta los dos años. El equipo de gobierno municipal continúa con su apuesta por este modelo hídrico. Cabe recordar que hace unos días se iniciaban las obras de conexión entre los depósitos de la Pipa Alta y San Cristóbal para llevar agua desalada, en este caso para el consumo humano, a todos los barrios de la ciudad. Un proyecto que se desarrolla gracias a la inversión de casi 12 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía. Niños y mayores podrán disfrutar de Divertollo, el pequeño parque de atracciones que se inauguraba ayer. Hasta el día 16 de agosto va a estar abierto y busca principalmente ayudar a los feriantes. Llega desde hoy a retamar un pequeño parque de atracciones con el objetivo de devolver la ilusión de la feria, sobre todo a los más pequeños, tras un año de parón. Ha sido el concejal de Cultura Diego Cruz quien ha asistido a la apertura del Divertollo, nombre con el que han bautizado a esta feria que cuenta con 28 atracciones y que se podrá disfrutar hasta el 16 de agosto. Ya estamos en el tollo y claramente ya ha quedado inaugurado ese Divertollo que da la oportunidad de desarrollar la actividad a los feriantes de Almería, sobre todo. Todo cuesta mucho trabajo, pero todo llega. Y desde el equipo de gobierno claramente nuestra intención siempre ha sido buscando buscar un espacio para que ellos puedan desarrollar su actividad después de casi dos años sin trabajo y creemos que ya se acaba de inaugurar y ya se va viendo ambiente por aquí y auguramos que van a ser unos días buenos y productivos para ellos. El concejal ha asegurado que esta idea es parte de las líneas de ayuda que se están tramitando, con un total de 10.000 euros a repartir entre los dueños de atracciones de la capital. De esta manera se espera la visita de niños y mayores para disfrutar de una tarde divertida y en familia. Ya conocemos al orador del acto de los colorados 2021, uno de los pocos que se va a realizar de esta feria o no feria de la Virgen del Mar. Será el coronel Javier Ángel Soriano que en el próximo 24 de agosto intervenga en este acto solemne de recuerdo de los mártires de la libertad. Por segundo año consecutivo se va a celebrar en el salón de plenos con aforo reducido. Javier Ángel Soriano es veterano coronel y presidente de la Delegación Almeriense de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. El alcalde de la ciudad destacaba su trayectoria, el ejército y su amplia experiencia. La Diputación Provincial de Almería refuerza o su apuesta por el presupuesto 2021 de la llamada triple protección, es decir, social, sanitaria y económica. Gracias al programa Contigo 2. Cuenta con una inversión inicial de 500.000 euros y busca los siguientes objetivos. Es atender todas las necesidades de las personas que puedan encontrarse en una situación de riesgo, que puedan ser personas que tengan discapacidad, personas que haya familias con un menor en su familia y que no tengan recursos económicos para afrontar el día a día o para cubrir las necesidades básicas. Por eso desde la Diputación Provincial de Almería, desde el minuto uno, estuvimos al lado de todos los almerienses y vamos a continuar en esta línea y siguiendo reforzando todas estas actuaciones que van encaminadas a mejorar la calidad de vida de todos los almerienses. Vamos ahora con una de las imágenes del día, la costa de la ciudad de Almería que está sufriendo estos días, una plaga de medusas que está estropeando el día de playa, la tarde de playa, de muchos almerienses. El calor de agosto ha traído a las playas de la capital una gran cantidad de medusas que está impidiendo el baño de la mayoría de personas que se acercan a pasar un rato en la costa. Ayer es que no pudimos bañarnos porque nadie, nadie, nadie se metió en el agua, nadie, todo vacío. Y hoy se están metiendo, pero que hay, hoy hay también. Pero los niños estuvieron cogiendo por el filo todas las medusas, por lo menos cogieron 30. Hicieron hoyos en lo que es la arena e iban cerrando todo, todo, todo lo que había. El ayuntamiento, ante esta situación, ha aumentado los servicios de limpieza de las playas, aunque están siendo insuficientes ante la gran cantidad de visitantes indeseados que llegan a las orillas. Esto está llevando a que sean los propios bañistas los que pasen su tiempo retirando con cubos las medusas para poder bañarse. El ayuntamiento vino ayer dos minutos y se fueron. Ya eran unas portillas y ya está toda la playa llena de medusas, como estáis viendo. Y toda la gente no se puede bañar, se está yendo. Es una vergüenza. Nosotros hemos sacado 18 medusas. No hemos entretenido mi marido y yo en sacar medusas. Tenemos cuatro cubos, que aquí están, y todos los cubos, todo el mundo nos pedía cubos, pues para sacar. Nos hemos bañado aquí en la ducha. La situación que están sufriendo las playas estos días ha llevado a restringir en algunos momentos el baño en las zonas de San Miguel, Las Conchas, El Zapillo, El Palmeral y Nueva Almería, quedando el día de playa para muchos enterrado bajo la arena. El ayuntamiento mantiene estos días operativos su plan de limpieza intensiva en el litoral del término municipal. Unas labores que están centradas en mantener en buen estado las zonas de alrededor de la playa, con trabajos de acondicionamiento, de arbolado, o retirada de escombros. También se está llevando a cabo una limpieza especial en el propio paseo marítimo, con la instalación de contenedores específicos, que se han ubicado con motivo de la celebración del campeonato de balonmano playa. Por otro lado, los servicios de limpieza están encargándose de la retirada de las medusas que durante estos días han aparecido en las playas de la capital almeriese. Y continúa el aumento incesante de casos de coronavirus en Andalucía también en la provincia de Almería. En Andalucía, en concreto, se contabilizan 4.496 positivos, destacando sobre todo la provincia de Sevilla, con 1.088, y Málaga con 873. Además, en la comunidad autónoma se registran 121 hospitalizaciones nuevas, 14 en UCI, y lamentablemente 15 fallecidos. En lo que respecta a la provincia de Almería, se incrementa también los positivos con 446, 12 nuevas hospitalizaciones, y lamentablemente nueva jornada negra con cuatro personas fallecidas. La tasa de incidencia en la provincia se sitúa en los 580, mientras que la de la capital sube con respecto a ayer, alcanzando ya los 761. A todo esto, la provincia de Almería continúa en nivel 2 de alerta por COVID, y no se limita la movilidad nocturna en ningún municipio almeriense. Así lo ha decidido la Junta, tras evaluar la situación sanitaria en la provincia. El comité de expertos se reúne todos los miércoles, y por tanto, la aplicación de restricciones va a depender sin duda del avance de la pandemia. Almería se libra del toque de queda. Tras la reunión de ayer de los comités de salud de las ocho provincias andaluzas, ningún municipio almeriense implantará restricción de movilidad de 2 a 7 de la mañana, a diferencia de otros territorios andaluces. La medida se ha decidido en base a siete indicadores, además de la tasa COVID. Por tanto, la aplicación del toque de queda nocturno también ha dependido de otros factores, como la ocupación de las camas en UCI, el índice de hospitalización o el ritmo de vacunación. Y aunque Almería mantiene el nivel de alerta 2 y evita las restricciones en la movilidad nocturna, los ciudadanos opinan que es mejor tomar medidas. La gente que tiene negocio de ocio nocturno es un problema para ellos. Pero claro, en principio siempre lo que pueda beneficiar la salud de todos yo creo que es lo prioritario. Más restricciones, mejor para evitar el riesgo. Lo más lógico y racional entiendo que sería la interposición como han hecho otras provincias, máxima cuando las medidas se están adoptando a nivel autonómico. ¿Por qué Olula del Río por ejemplo no y Marbella sí? En la provincia solo Olula del Río se ha quedado cerca de implantar el toque de queda. Sin embargo, en el último instante se ha situado por debajo de la tasa 1000. Un poco por coherencia que le quedan dos puntos para la tasa. Si es que al final, si no se adoptan estas medidas es el incremento de la incidencia. Por tanto, creo que es más lógica que en números concretos. Y con motivo de controlar la evolución epidemiológica, salud ha anunciado que realizará cribados en 52 municipios andaluces. Seis de ellos almerienses, Alavia, Nacimiento, Rioja, Pechina, Olula del Río y Oanes. Son muchos los amantes de la lectura que aprovechan cualquier momento para pasar un rato con una de sus pasiones. Por este motivo, hoy hemos visitado una librería almeriense para conocer un poco más por qué se decanta a los almerienses durante este verano. La elección para conocer cuáles son los libros por los que se decantan los almerienses en verano ha sido la librería Picasso, una de las librerías con más circulación de la ciudad. Ismael Domínguez, uno de los trabajadores, nos cuenta cuáles son los géneros y libros que se colocan en los top de ventas. Hamnet de Maggio Farrell, Lo que la María esconde, María Oruña o Trigo Limpio del autor almeriense Juan Magil se llevan los primeros puestos. Verano la verdad es que está muy animado. Suele ser una época donde hay mucho trasiego, mucho movimiento en la librería, no solo este sino los anteriores y funciona mucho el libro de bolsillo. La gente tiende mucho a llevárselo a la playa, a la piscina, La María tiene mucho turismo nacional, se ve mucho, se ve mucho los lunes aquí que suelen venir por la capital, se dan un paseo y pican algo de vez en cuando. Desde el calor delano siempre suelen salir novedades y algunos libros que por el boca a oreja, por las recomendaciones de las revistas literarias, el género del manga que está pegando muy fuerte, o sea, tienen un conocimiento brutal de este tipo de libros y bueno, es de una media edad muy joven y que la verdad es que es un orgullo y gusta mucho verlos como se animan. Ismael asegura que los libros de bolsillo son los más demandados durante esta temporada, ya que los aficionados pueden llevarlos siempre con ellos durante sus vacaciones. Siempre vengo aquí porque me gusta mucho mirar y no vengo a ningún libro en específico sino a mirar porque me encanta perderme por aquí y ver absolutamente todos los libros de cualquier tipo de lectura y pues, a ver si me llevo alguno. Pues he venido a comprar narrativa juvenil sobre todo, a ver si encuentro la segunda parte de la saga BG5 que me he terminado ahora HD Harry y me ha gustado bastante, la verdad. Ahora en verano estoy aprovechando que tengo más tiempo libre pero durante el curso también suelo leer muchísimo. Nada, he venido a buscar unos librillos ahora que hay un poco más de tiempo en verano en las vacaciones entonces pues nada, he venido a buscar sobre todo guías de viaje y algunos libros de música. Tengo uno con 16 que se lo ha leído todo, lo ha habido por haber, de literatura juvenil y otro con 5 y poco que empezó a leer con traño y medio así y no para de leer también. O sea que lo recomendamos. De esta forma la lectura se convierte en un imprescindible para muchos durante el verano ya que aseguran aprovechar cualquier tiempo libre para leer y desconectar del estrés de todo el año. El espectáculo del Balomano Playa llega este fin de semana con el Arena 1000 del 6 al 8 de agosto. La competición que se va a celebrar en el Palmeral va a reunir a 120 equipos y va a atraer a unos 3.000 aficionados. La playa del Palmeral acogerá este fin de semana el torneo de Balomano Playa Arena 1000 Almería, un campeonato incluido en el circuito Arena Handball Tour que por primera vez se celebrará en nuestra ciudad. El concejal de Deportes Juan José Segura ha supervisado estas instalaciones para comprobar que todo esté en perfecto estado ante el inminente comienzo de esta prueba deportiva. Es un torneo en el que llevamos desde el Patronato de Deportes trabajando muchísimos años con la Federación Española para conseguir que Almería sea sede de este torneo y bueno ya por fin ya se ha visto luz verde y yo quiero agradecer a la Federación y también a los técnicos del Patronato el esfuerzo que han hecho para que Almería se vista de gala durante este fin de semana. Una competición que va a reunir a 120 equipos y atraerá a 3.000 personas lo que supondrá también un impulso para el turismo y el comercio de la capital. Decir que también que desde el Patronato de Deportes estamos intentando siempre pues extraer eventos deportivos de calado y queremos que esto esto es porque vamos a ver a más de 120 equipos de toda España que van a estar presentes durante estos días aquí en Almería y que van a venir también acompañados de su familia y que lógicamente pues van a hacer un revulsivo económico para la ciudad que en estos tiempos de pandemia y de COVID lo están necesitando pues van a ser los bares van a ser los restaurantes van a ser los hoteles incluso pues casas alquiladas que han buscado estas familias porque no vienen los jugadores solos sino también que vienen acompañados de sus familiares y estamos hablando pues que en torno a 3.000 personas se han desplazado aquí a nuestra capital durante este fin de semana. El torneo de Balonmano Playa Arena 1000 Almería se celebrará del 6 al 8 de agosto y contará con la participación del AM Team Femenino de Almería entre otros equipos procedentes de distintos puntos del país. Hasta aquí las noticias para todos aquellos que nos siguen a través de la página web www.interalmeriatu.com Los que lo hacen a través de la TET se quedan con más deporte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!